Música Y no está dispuesto a entregar los aparatos al nuevo gobierno para ser auditado. Si ellos quieren auditar, que auditen con los papeles que ellos tienen en su poder. Y la comunidad se está negando a entregar los aparatos. Y es que el pueblo dice que no se ha negado a entregar los aparatos al nuevo gobierno. Esto es un grupo de campesinos. Estas imágenes las compartió Altagracia Salazar. De su cuenta de Instagram la tomaba. Y si me he animado a compartir estas imágenes. Esto es un grupo de campesinos que recibió un tractor, al parecer en una de las visitas del expresidente Danilo Medina. Y yo quiero compartirlo porque he recibido noticias de otros campesinos en la misma situación. Que le están quitando tractores, camionetas, motores, medios. Gente organizada en grupos, organizaciones y demás. Entonces eso como yo no lo entiendo. Eso no tiene como sentido. No tiene sentido hacer eso. De hecho, algunos de ellos me han pedido hablar en este programa. Voy a ver para obtener su testimonio. Pero también me gustaría saber por qué razón. O sea, ellos mismos dicen, bueno, pero audítenlo aquí. Claro. Esto no tiene sentido. Vamos a devolver un poco, señor director, a escuchar el testimonio de estos campesinos ahí cuando hablan. Y no está dispuesto a entregar los aparatos a algún nuevo gobierno para ser auditado. Si ellos quieren auditar, que auditen con los papeles que ellos no tienen en su poder. Y la comunidad se está pegando a entregar los aparatos. Así es que es. El pueblo de Marabuña, el pueblo, dice que no se va a llevar a entregar el camión. El camión. Y que no vayan en el camión para que se haga los autobuses que no tenemos pedidos. Le damos un plazo de una semana para que nos devuelvan el camión. Si no nos devuelvan el camión, nos vamos a tirar a la calle. Y el pueblo lo va a estar el pueblo aquí, todos reunidos, para que nos lleven frente a todos, porque no vamos a entregar el tractor el vuelo. Estamos dispuestos a no entregar el tractor. Mejor estamos dispuestos a coger la calle. Y a que el presidente haga lo que él quiera con nosotros. Porque yo creo que nosotros no nos equivocamos. El pueblo no lo va a estar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! Fuera de ahí, es la comunidad que quiere esos aparatos aquí. ¡Que hay un poder! ¡Que hay un poder! ¡Que hay un poder y es otro pueblo! ¡Ya lo que saben! ¡Que respetan el poder! ¡Que respetan el poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! Espero que de verdad esto encuentre una solución porque no es posible. O sea, no tiene sentido lo que está pasando. Y tengo noticias de varias organizaciones. O sea, esta no es la única. Yo hoy mismo voy a conversar con varias. A ver, que me digan y que manden también sus imágenes. Y ojalá alguien de la presidencia o de lo que sea que vean esto y que se pregunten. O sea, no tiene sentido. Son entidades de lo que yo tengo entendido que son camiones, tractores, maquinarias, entregadas a cooperativas, a organizaciones juntas de vecinos, campesinas, en las visitas del expresidente Danilo Medina. Entonces, hasta ahí no llega. ¿Cuál es el propósito? O sea, no entiendo. La verdad que me quedo confundida. Y porque tengo muchas quejas y varias de esas entidades ya han contactado. Entonces, cuando vi, yo no tenía video. Cuando vi el video que subió Altagracia Salazar, dije, ah, pero mira, es la misma situación. Y gente incluso que dice que son del partido, que esa no debe ser la razón tampoco. Esa no debe ser la razón para encontrarle una solución. Esa comunidad dice, estamos aquí a una. Y qué bueno que hay una comunidad unida que quiera trabajar. Vayan y pónganse de acuerdo. Con la gente se habla. No se actúa. Yo no sé qué autoridad es la que está haciendo esto. Pero escuchen a la gente. Oye, ustedes están comenzando. Hay que oír a la gente. Hay que oír a la gente. Escuchen a la gente. Eso está comenzando. Respetar a la gente. O sea, si esa comunidad trabaja con ese tractor y trabaja con sus equipos, vayan y hagan una reunión con ellos. Eso no cuesta nada. Y pregunten, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos a optimizar? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Porque en este tiempo, a la gente que quiere trabajar hay que pagarles. Esa gente que tiene un recurso mínimo, comunidades pobres, hay que pagarles porque eso es bueno. Entonces, cuando uno expone esto, es para que esas cosas se rectifiquen. Porque alguien, al parecer, está tomando este tipo de decisiones. Deben hacerla organizado. Es organizado. Pueden verificar los bienes y demás. Dónde están. A quién se le dio. Pero si es una junta, un grupo de campesinos que tiene un trato y un campesino, ¿para qué se lo van a llevar? Por favor. O sea, ¿qué sentido tiene? No, hombre, no. Hablen eso, señores. Escúchenlo. Lo estoy poniendo para que alguien que tenga cierto nivel, ¿verdad? Lo vea y tomen una decisión con eso. Para eso sirven las noticias y para eso sirve este programa y para eso sirve la prensa y el periodismo. Para que la gente que está en esas condiciones pueda decir sus cosas. Y voy a buscar a los demás que están en lo mismo. Me pueden escribir porque sé que son varias entidades ya que han pasado exactamente por lo mismo. Señor director, con las imágenes de estos campesinos. Yo me voy a ir dejándoles como comenzaba con Maridalia Hernández. Tira, Maridalia. Maridalia Hernández, que canta en un parque así. Así que no. Dice, la vida es bonita. Claro, con ella más. Con todo su talento. De Maridalia. Entonces, termino el día como comencé. Hasta mañana. Sean felices. Háganle la vida ligera a los demás. Y aquí nos encontramos. Porque la vida es bonita y es bonita. Y la vida, y la vida que es, dime tú, mi hermano. Ella es el latido de un corazón. Ella es una dulce ilusión. Y la vida, ella es maravilla o es sufrimiento. Ella es alegría o es lamento. Lo que es, es lo que es y nada más. Hay quien dice la vida y la gente es nada en el mundo. Es una gota, es un tiempo que no da un segundo. Hay quien dice que es un divino misterio profundo. Es un soplo de un creador en actitud muy repleta de amor. Usted dice que es lucha y placer. Él dice, la vida es vivir. Ella dice, mejor es morir, pues amada no es. Y el verbo es sufrir. Solo sé que confío en las cosas y en ellas yo pongo la fuerza de fe. Entre todos hacemos la vida como fuera o pudiera lo ser. La muerte siempre es deseada, por más que esté ya errada. Nadie quiere la muerte, solo salud y suerte. Y la pregunta rueda y las cabezas se agitan. Prefiero la pureza en la respuesta de los niños que la vida es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Ay, mi Dios, yo sé, yo sé que la vida podría ser muy mejor y será. Eso no impide que repita que la vida es bonita y es bonita. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!